¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Repetición, repetición 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Gumo! Voy a buscarte ¡Te atropeé! ¿No está aquí? ¡Se encontré! ¿A qué jugamos ahora? ¿A qué? ¡Ya sé! ¿Carreras? ¿Pelota? ¿Carreras? ¿Pelota? Eso fue lo que dije Eso fue lo que dije ¿Gumo, estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Gumo, estás bien? Es el juego de la repetición Tienes que repetir todo lo que la persona diga o haga ¡Es divertido! ¡Es muy divertido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Súper rápido! ¡Qué divertido! ¡Súper rápido! ¡Qué divertido! Hola, Rita ¿A ti también te gustan las historietas de Súper Rápido? Hola, Rita ¿A ti también te gustan las historietas de Súper Rápido? Pero tú eres Rita Pero tú eres Rita Oh, estás jugando el juego de la repetición, ¿verdad? Oh, estás jugando el juego de la repetición, ¿verdad? ¡Bedder! Muy bien ¡Veamos si puedes repetir esto! ¿Cómo es posible? ¡Ah, ¿cómo es posible? Rita, ya fue suficiente Rita, ya fue suficiente ¡Suficiente! 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 ¡Ajá, te atrapé esta vez! ¡Ajá, te atrapé esta vez! ¡Gané! ¡Ongo! Ya es hora de que pierdas ¡Ajá, te atrapé esta vez! ¡Ajá, te atrapé esta vez! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Es cierto! ¡Es tu culpa! ¿Velo? ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Eso es un juego! ¡Molesto es todo! Déjame ver ¡Ajá! Creo que Rita pronto dejará de jugar repetición ¿Es que puedes ganar? ¿Cómo lo hiciste? ¡Espera! ¡Todavía no estoy jugando! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Así es! ¡Ajá! ¡Se acabó! ¡Esto ya no es divertido! Cielos, esto es increíble Sí, mi casa se ve muy cerca con esta cosa Lejos, cerca, lejos, cerca ¡El rey y Rita tienen un duelo de repetición! Claro que puedes seguir mis pensamientos Pero no podrás continuar sin proviso palabras al azar ¡Vaca! ¡Armario! ¡Pez! ¡Planeta! Tres, regaderas, sándwiches, huevos, quince, chinchillas, corona, pepino de mar, musa, fuente, colibrí ¡Ay, perdí! ¡Eres un seguidor increíble! ¡No en realidad! Bueno, sí, sí lo soy ¡Eso fue un gran duelo! Sí, pero no es divertido que imiten lo que haces De acuerdo Supongo que los molesté a todos Lo siento ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? Por supuesto que sí ¡Sí! 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 Juntos en un día especial Y ahora sabemos que llegamos a mil lugares Un millón de caras felices Nos tomamos de las manos Llegó la diversión Llegó la diversión Un solo corazón Y estamos llamados de las manos Y estamos llamados de las manos Todos juntos en todo el mundo Y se reúne aquí cada nación Una feliz celebración Estamos llamados de las manos Todos juntos en todo el mundo Y cada niño y niño están haciendo Que el amor siga creciendo ¡Oh, tú y yo! Vas a imitarme todo el tiempo, ¿verdad? Vas a imitarme todo el tiempo, ¿verdad? Muy bien Buenas noches Dormir es hacer trampa No quiero ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti ¡Estoy bien y bien! ¡Nos vemos!